Las chivas siguen viviendo una pesadilla en el 2019 y este sábado cayeron 1-3 ante el Puebla en el Estadio Ocron, en duelo correspondiente a la jornada 15 del clausura 2019, derrota que los dejó sin opciones de poder meterse a la liguilla. De tantos nombres que tiene el conjunto rojiblanco para ser protagonistas, ninguno pudo ante la figura de Brian Angulo, quien se hizo notar en el partido por ambos bandos. El defensa colombiano le dio la ventaja al rebaño sagrado al minuto 19, luego de marcar en su propia portería tras un rechace fallido que techó al portero Nicolás Biconis, quien poco pudo hacer ante el inesperado impacto de Angulo. Para su fortuna, se sacó la espina al 33, después de rematar dentro del área con un disparo cruzado en el que Raúl Gudiño poco pudo hacer ante el tiro bien colocado por parte del sudamericano. Para cerrar su noche redonda, Brian Angulo consiguió su segundo gol al 38 para darle la vuelta al encuentro. El zaguero estaba en el lugar exacto, pues luego de una serie de rebotes dentro del área de Chivas, Angulo mandó a guardar el esférico con un disparo a quemarropa. La cereza en el pastel la puso Matías Alustiz al minuto 48, en una gran jugada colectiva, la cual inició desde un pase a profundidad desde el propio terreno de juego del Puebla. Cavallini peinó la pelota y el chavo solo tuvo que definir por abajo y vencer a Gudiño por tercera ocasión en el Estadio Ocron. El cuarto tanto del Puebla, ahora gracias a Lucas Cavallini, pudo llegar en la parte complementaria, pero el silbante Adonay Escobedo lo anuló tras la revisión del VAR por una supuesta falta del delantero sobre Irán Mier.